Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Estrada, tu amor por la libertad, tus valles y tus volcanes, tus playas y tus montañas, tus cielos y tus desiertos, tus noches y tus mañanas, las trenzas de tus mujeres que lucen al caminar, el destino luminoso que tenemos por lograr. México, te llevo en mi corazón, eres parte de mi entraña, de mi vida la razón. México, como México no hay dos, al cantar cielito lindo, se nos parte el corazón. Tus horas hacia Castorja en el carácter nacional, en la justicia ropa tu confianza.